Saludos de Groucho, Blacky. Por mil saludos. Y de mi parte que es un capullo. Estoy hablando con el whatsapp, hay que estudiar mucho. Me iba a chupar banquillo. Cuanto amor, eh. Claro, joder. Con cariño, eh. Aquí tenemos un doctor en ello. Claro. Doctorado. Vamos a ver de lo que vale el doctor amor, a ver si consigue... Que nos enamore de el y que funcione la pelotita por aquí. A ver. Vale, me va al mando, perfecto. Aquí, aquí, aquí. ¿No es el naranja o tientas el mío? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado que haces la máquina, eh. Cuidado, cuidado. Apocalipsis se marcha. La máquina. Se ha caído, ¿no? Se ha caído todavía, sí. Eh... ¿Se ha caído? ¿Será un central? Sí. Un central. Pues si reentra, se lo comentamos, Peter, y reiniciamos, ¿no? Sí, tardará un poquito, supongo, en entrar. Así que no sé lo que preferáis. Vamos a que largo, eh. ¿Tienes a que largo o qué? Sí, la voy a meter en el área. Eh... Cállate ya de una puta vez. Otro caído. ¡Uff! 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 No, 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 no me he caído. Es que estaba cambiando... Que tenía puesto para que se viera el número del dorsal en vez del Origin. Entonces, ¿qué ha sacado el extremo? No, no, no. No, no, no. El que estaba en las opciones. Ah, vale, tío. Estaba en las opciones. Vale, 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 vale. El que se caiga, me parece... No sé si nos falta un central. 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 Eh... No sé si era uno de zombi, ¿puede ser? Pues sí, Max. 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 Sí. Tenemos la X. Bueno... Venga va... Un poquito más de agresividad. Tampoco me lo agradezco. Tampoco me lo agradezco. Bueno... la presión ahí pero más largo oye Oye, oye, oye ¿Cómo la jugáis ahí? Pablo, ¿eh? Fue buena Chaco, banda Tengo largo, sí ¿La pongo o en corto? ¿Como tú veas? La pongo, va ¿Puedo apeinarla? Sí Si salta ¿No suele saltar? No, como le he dado Y no ha saltado, digo A ver si llega Llegó ¿No? Pero la ha subido A ver si quieres ¿Me abajó? No, me da tiempo a darle ¿Dónde ya? No, me da tiempo a darle Buena, buena, buena presión Bueno, a mí me está dando un poquito de lag Pégale, pégale No es Bien, bien Si no tiene nadie delante Me está dando muchísimo lag No sé si me habéis oído, pero me va a tirar pronto, seguramente De vez en cuando me pega un salté también, pero bueno, pasable Nada También es un salto constante Me ha dado tres años en control, tío Portero, fuera Tú sigo la onda Voy a ver qué le pasa a la castaña esta de internet Perdón Te la panche, si quiere Hola Buena, buena, buena Buena, buena Donde tú digas Allá va Venga, va al segundo palo Donde está el negro rubio Vale Ha salido Donde está el negro rubio Donde está el negro rubio a alguien le falta la hazaña de los 30 segundos no sé debe ser tiene un poco ha estado dando un poco son otros 30 segundos perdidos de tu vida ya voy a empezar a tomar y y y y y y y y y Bueno, bueno Se me va a dar En cambio Bien poquito, bien poquito Pero aquí en la frontal Perdón Perdón Ese no se viene Aplonga el área Va larga, eh Buena, buena Bien, bien Cubrimos saques Bien Jol ¡Biii! 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 ¡Aaay, joder! La gato, malo Hola, aquí te doy el medio, eh Joder No 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 Gracias. 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 ¡Uh! ¡Qué poco! ¡Qué poco! ¡Qué poquito faltó! ¡Buena, buena! ¡Era buena la idea! Que ya entraba tú ahí... ...con todo el carré. ¡Una, pa! ¡Hola, cadera bien! ¡La dejo! ¡Era buena la idea! ¡Qué cosa que hicisteis? ¡Claro! ¡Que gente! ¡Suscríbete! ¡Apere! ¡Espera! ¡Apere! Joder, joder, qué suerte. Bueno, bueno. Ah, mierda, pensaba que te ibas. Claro, pues que si no me metían fuera ya de juego me tenía que parar. Buena, pensi. Uf. Casi. Ya está, de regalo, Blackie. Regalo. Buena, buena. Bueno. Voy a volar, ¿no? No. 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 No.